Luego de aquella polémica que ocurrió el pasado año, donde Eleazar Gómez arremetió hacia Tefi Valenzuela, la madre de Eleazar frente a los medios lo apoya y dice que si él tuvo esa actitud fue por algo que Tefi haría, porque él no va a hacer una cosa por hacerla. Si la golpeó o no la golpeó sería por algo, porque él de la nada no golpeó a nadie. Algunos de los medios le preguntaron que si ella en algún momento perdonaría a Tefi debido a que abrió un proceso legal hacia su hijo, la señora dice que no y que se imagina hacerle algo a Tefi, pero que no lo diría y que debido a esta acción que tuvo Tefi, a ellos los dejó pobres. No, le quiero cortar, mejor no digo que le quiero hacer, le dejó pobres, imagínate. Entonces dejó muy claro que Tefi habría provocado a Eleazar Gómez para que él actuara de esta manera y también expresaría que por nada del mundo piensa perdonar a esta chica, que ella no es nadie para hacerlo, ni mucho menos es Dios. Obviamente. Ni como madre ni como nada yo no puedo perdonar porque no soy Dios. También diría que cuando su hijo llevó a Tefi para que conociera a su familia, simplemente estuvo con ella un tiempo y allí se daría cuenta la señora que no la quería para su hijo. Melissa sintió que esta chica no tenía buenos sentimientos hacia su hijo. Ya que la conocí, ¿qué te puedo decir? No me cayó nada bien, pues algo traía que no me cayó bien. También se estuvo hablando y le preguntaron a la señora que si Eleazar aún recordaba a Tefi Valenzuela, pero Melissa afirma que de verdad no sabe si él aún sigue enamorado, si siente algo hacia ella, si la piensa o no, porque nadie habla de Tefi en la casa. Pues no sé, pero en la casa no se menciona para nada su nombre. Y afirmó que ella está segura y cree que Tefi Valenzuela nunca sintió amor, nunca se enamoró de verdad y nunca quiso a su hijo que estuvo con él. Fue por tener fama que la reconocieran, pero eso era todo, sus intenciones hacia Eleazar no eran buenas. No, no pasa nada. Bueno, así fue como la señora Melissa Sánchez daría a conocer su punto de vista luego de lo acontecido con Tefi Valenzuela, donde su hijo tuvo que ver. Esto la señora Melissa lo daría a conocer luego de que hayan pasado casi 7 meses de que Eleazar obtuviera la libertad condicional. Recordemos que él estuvo 5 meses privado de libertad, aunque sabemos lo que ocurrió y que el actor se disculpó y dijo que sí había afectado físicamente y psicológicamente a Tefi Valenzuela. Sin embargo, su mamá justificó los hechos diciendo que algo Tefi le había hecho a su hijo y como pudimos escuchar en la entrevista que le hicieron los medios, pues según Melissa, Tefi los habría dejado sin dinero porque para que el juez pudiera concederle a Eleazar su libertad condicional, Tefi tomó la decisión de que el actor le otorgara una alta suma de dinero. Claro, esto es lo que dice la señora que ocurrió. Tampoco Melissa dio a conocer de cuánto dinero se trataba. Muchos han reaccionado a esta entrevista y la respuesta que tuvo la señora. Obviamente es algo absurdo que su mamá lo esté apoyando sabiendo lo que él hizo. En vez de aceptar lo que ocurrió o decir que su hijo se equivocó o qué sé yo, pero Melissa lo apoya y señala a Tefi y aunque parece que lo está apoyando, no lo está ayudando con lo que está diciendo. Aunque él salió públicamente pidiéndole disculpas a Tefi, con estas cosas que dice su mamá de verdad que muestran la otra cara de la moneda. Y uno lo que puede pensar es que él de verdad no tuvo ningún arrepentimiento. Si te gustó nuestro video del día dale like, no te has suscrito al canal, pues no te vayas sin suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas de nuestro contenido. Síguenos en Facebook, esto fue Famous Clause App, nos vemos en un próximo video.